En una cárcel del país se registran disturbios en esta jornada. Nos referimos al infiernito. El equipo de Telediario ha estado presente en lo que ocurre en esta problemática y por supuesto le tenemos ya el detalle de la información, sobre todo el análisis. Bienvenidos. T.D. Motín Cárcel. Así es el hashtag que tenemos esta noche para que usted participe desde ya con nosotros a través de la red social de Twitter. ¿Qué acciones deben implementar las autoridades para retomar el control de la cárcel del infiernito? Participe, opine. Ahí está. T.D. Motín Cárcel, así como lo está viendo en pantalla. Y con esta invitación para que usted participe a través de la red social de Twitter, empezamos Telediario Emisión Estelar. A continuación para que usted participe a través de la red social de Twitter. TENCIÓN EN CÁRCEL EL INFIERNITO REOS CAUSAN DESTROZOS POR NUEVAS PROHIBICIONES EVACUAN ESCUELA EN SAN JOSÉ PINULA POR AMENAZA DE BOMBA ENTRE TEMOR POR POSIBLES ATAQUES, HOSPITALES ROOSVELT Y SAN JUAN DE DIOS HABILITAN CONSULTA EXTERNA BARCO DE LA MUERTE SE RETIRA DE AGUAS GUATEMALTECAS EN MEDIO DE POLÉMICA POR ABORTO CAPTURAN HERMANOS SEÑALADOS DE LA MUERTE DE UNA PAREJA SE VIRALIZA VIDEO DE MUJER GOLPEANDO A SU HIJA POR NO DEJAR DE LLORAR NUEVAMENTE SE REGISTRAN PROBLEMAS EN UNA CÁRCEL DEL PAÍS UN GRUPO DE REOS CAUSÓ DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA Y EL MALESTAR DE LOS RECLUSOS SE DERIVA DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA PENITENCIARIO AQUI LE PRESENTAMOS EL DETALLE TENCIÓN EN CÁRCEL EL INFERNITO ES DE LA 10 DE LA MAÑANA LOS RECLUSOS MOSTRABAN SU INCONFORMIDAD DE ESTAR EN ESTE LUGAR Y SIN RECIBIR VISITA ALGUNA POR ESTA Y OTRA RAZONES PLANEARON UN MOTÍN DAÑANDO LA INFRASTRUCTURA DEL LUGAR FAMILIARES EXIGÍAN QUE LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS FUERAN RESPETADOS Nosotros venimos porque no les quieren dar a ellos el permiso de ingeniería personal Es por eso que nosotros estamos aquí y no estamos haciendo nada malo No les quieren dejar ni entrar comida Les tiraron bombas lagrimógenas No nos quisieron mandar ni ambulancia ni nada Entonces lo que nosotros queremos saber es que como están ellos Es por eso que nosotros estamos aquí y no estamos haciendo nada malo De la propuesta autoridades iniciaron con un diálogo con los privados de libertad Para conocer sus peticiones En este momento les puedo decir que está tranquilo Ya hicimos un recorrido a los alrededores Y se mantiene una calma de momento Pero va a depender de la decisión del sistema penitenciario Que les vengan ahí sí a atender las demandas que ellos plantean Las demandas son tres Una de estas es que se les permite ingresar agua potable para ellos Sus encomiendas como corresponden En cuestión de víveres, papel higiénico porque no tienen para ir al sanitario Y lo otro es ropa Los familiares aseguran que desde que fueron trasladados los pandilleros del barrio 18 No cuentan con los recursos necesarios para sobrellevar el calor y el hacinamiento de reclusos Pero fuerzas de seguridad mencionaron que también estos pandilleros Varios líderes del barrio 18 Han tenido algunos enfrentamientos con los paisas Presos que no pertenecen a ninguna mara o clica Motivo por el cual habrían dañado la puerta y para el que los separa Horas después, el grupo élite del sistema penitenciario Intentaba retomar el control de la cárcel Le voy a dar lectura a cuatro tweets que han llegado con nuestro hashtag TdMotinCárcel Vean ustedes, aquí aparecen en pantalla Dicen Lo que nos afecta en Guatemala son los derechos humanos Que lejos de hacer un buen trabajo, me imagino Afectan a las personas decentes, dice Héctor Miranda Vamos con otro de los tweets que ha llegado con este hashtag El hashtag TdMotinCárcel Vamos a ver, tenemos en pantalla, vamos a tener en pantalla otro Y aquí está Sandoiza Dice, hay que ponerle veneno en la comida para que se acaben esas lacras Basuras, dice Vamos con otro Aquí está Elliot González Fácil, dos pájaros de un tiro Maten a todos, vaciamos las cárceles y erradicamos a las pandillas Bueno, esa es la opinión de Elliot González Estamos leyendo nada más Bayron Orozco opina y dice Opino que lo mejor es implementar mejores medidas de seguridad Y no dejar que los horreos controlen lugares que no son suyos MotinCárcel, participe usted con este hashtag La cárcel del infiernito en la actualidad está sobrepoblada A esa prisión fueron llevados la semana pasada varios pandilleros del barrio 18 El centro de alta seguridad de Escuintla, más conocido como el infiernito Es una cárcel de máxima seguridad Es descrita como la más peligrosa del país La cual se apoda el infiernito por el calor incesante que se percibe en cada rincón Alberga cerca de 200 reclusos de alta peligrosidad Hombres que han sido acusados de delitos considerados de alto impacto como asesinatos y secuestros La capacidad de albergue del centro en el 2012 era de 100 privados de libertad Pero en la actualidad tiene una población interna de al menos 265 Desde el pasado 22 de febrero, este lugar recibió a 164 privados de libertad Todos miembros del barrio 18, incluidos líderes de la clica La Rueda del Barrio Sindicados de extorsión o asesinato Su traslado fue debido a los recientes crímenes hacia agentes policiales, taxistas y pilotos del transporte público Autoridades aseguran que es una medida para retomar el control de las prisiones Usted participa con nosotros a través del hashtag TD Motín Telediario Y vamos a leer algunos de los mensajes que han llegado ya a través de esta red social Vemos entonces en pantalla algunos de ellos Brandy Paz, eliminar los privilegios a los reos y juntar a las maras para que se eliminen entre ellos Es su opinión Vamos a leer otro de los mensajes que llega a nuestro perfil Arroba Telediario GT Toda persona desde que cae pierde derechos No les tengan lástima Ellos no merecen ni eso Es lo que dice Mayle MG Leemos otro de los mensajes Y por supuesto si usted quiere participar Recuerde el hashtag TD Motín Cárcel Cabal Tupistogo dice Es una muestra más de la crisis La falta de orden y disciplina en las cárceles Urgen acciones del gobierno Luis Pedro Batres Ellos son criminales pero todos merecemos respeto y eso es abuso de autoridad Usted puede participar Le recuerdo una vez más a través del hashtag TD Motín Cárcel El sistema penitenciario asegura que ya retomaron el control de la cárcel El infiernito y descartan que se haya originado un motín En el tema puramente de los hechos acontecidos El día de hoy La postura continúa en la misma respuesta oficial Se descarta motín Se descarta una alteración Riña tumultuaria O enfrentamiento entre privados de libertad En ese penal Hay algo importante Por la objetividad En cuanto al tema de institución Autoridades han indicado Que también este material videográfico Como un material Específicamente audios Que fueron trasladados a diferentes Y respetables medios de comunicación a nivel nacional Serán parte de una verificación interna Para dictaminar realmente Las causas de la promoción Y divulgación de esta información Ante los respetables medios de comunicación Usted participa con el hashtag TD Motín Cárcel Vamos a hacer una llamada Vía teléfono tenemos a Julio Hernández Quien ha cubierto todo el proceso De lo que ha pasado este día En el infiernito Julio ¿Cómo están las cosas A esta hora de la noche? Por favor Cuéntanos Y actualizanos Esta información Claro que sí Andri En efecto Pues tras el diálogo realizado Por la noche Que ingresó Para poder Tratar de calmar La tensión Que había en el interior De la granja penal Canadá En el infiernito Pues ya se ha reducido Al orden Por lo menos a esta hora Ya la tensión Se ha disminuido Entre los pandilleros del barrio 18 Que se atentaban Con querer ingresar Al sector donde están El grupo denominado Los Paisa Andri Y también las autoridades Del sistema penitenciario En este momento Te comento Que están aún Dialogando Y tratando de llegar A una solución En un acuerdo Con estos privados De libertad Para que no continúen Estas acciones Que se dieron En horas de la mañana Muy bien Y a esta hora De la noche Todavía siguen Los familiares De los reclusos En las afueras Del infiernito O ya se han regresado A su respectiva vivienda Julio Una parte Andri De los familiares Que estaban desde muy temprano Ya se han retirado Mientras que la otra parte Está todavía En ese lugar Te hablo De aproximadamente Quizás unas 20 personas Pero eran más de 60 Las mujeres que habían llegado Indicaban ser esposas De los pandilleros Del barrio 18 Y pues una parte Se ha retornado ya Se ha retirado Y esperan Que el día de mañana Poder llegar E ingresar a las visitas Aunque no se ha confirmado Aún por parte De las autoridades Del sistema penitenciario Que se les permita mañana El ingreso Sin embargo En todos estos días Desde el miércoles pasado Ellos han llegado A este centro de detención En el infiernito Para poder intentar ingresar Pero no ha sido posible Por la Dirección Que se dio a conocer En estos días De parte del director Del sistema penitenciario ¿Y cómo está el ambiente? La última pregunta Julio En las afueras Del centro carcelario En este momento ¿Hay fuerzas de seguridad Más allá de lo normal De lo habitual Rondando las calles O el ambiente ¿Cómo está? ¿O está ya en Aparente calma? Así es De poco se ha ido Calmando Algunas Bueno La mayoría De las autopatrillas Se ha retirado Pero se han quedado Varias Estacionadas Frente al ingreso Principal al infiernito Hay una gran cantidad También de agentes De la policía nacional civil Que continúan en el lugar Como parte del resguardo En el sector Por si se registra Algún tipo De incidente En el interior Si hay bastantes Agentes de la PNC Todo Es diferente A lo normal Llamámoslo así Porque si hay bastantes Agentes de la PNC Y en la carretera Principal Hay dos puestos De registro Muy cerca Aproximadamente A 15 metros De la entrada Para poder ingresar A este sector Del infiernito Hay dos puestos De registro De parte De los agentes De la PNC Eso también Como parte De la prevención Que ha instalado La policía nacional civil Julio Si me permite Vamos a hacer una entrevista En el estudio Con el licenciado Julio Talamonti Y luego Si la situación Lo amerita Volvemos a estar En contacto contigo Vía teléfono Muchas gracias Julio Hernández Vanessa Tenemos en nuestro estudio Es un invitado especial Así es Julio Talamonti Gracias por estar con nosotros Porque nos ayuda A darle un mejor enfoque A este panorama Y comprender Lo que está pasando Hoy pues diversos problemas Se presentaron En el infiernito Y queremos saber En principio Cuál es su lectura Gracias Vanessa Andri Televidentes De telediario Muy buena noche Efectivamente Lo que ha pasado hoy Se ha intitulado De muy buena manera Acá Si es un motín Explico por qué Es un motín En primera instancia Porque por Por un momento Aunque generalmente Eso pasa en el sistema Penitenciario Se perdió el control Del privado de libertad Más allá de los límites Que debería de darse Y lo que estábamos viendo En pantalla Precisamente para que Nuestros televidentes Por favor lo tengan bien claro Es un motín En este caso No de los Mareros De barrio 18 Sino de aquellos Paisas que quedaron Los que no son mareros Que todavía están privados De libertad de allá Que lo que quieren hacer Ver a las autoridades Es el hecho De que deben de sacarlos De ahí Porque si no Dentro de poco La noticia va a ser Que los mareros Los que se amotinaron Los que se amotinaron Fueron los paisas Así es Estaban influenciados Por alguna fuerza mayor O nada más A ellos se les ocurriría Realizar el motín Licenciado ¿Cuál es su lectura De este motín? Claro que sí André Precisamente la influencia Que tuvieron Básicamente Hoy por hoy Es el temor Fíjense que desde Hace algunos días Esto ya lo habíamos Advertido Precisamente Acá Y en En otros Noticieros Precisamente donde Si estos paisas No se sacan de allí Realmente están corriendo Un grave peligro Y por eso ellos Por temor Y por proteger su vida Hacen estas acciones Para llamar la atención Recordemos que primero No se pueden mezclar Las dos maras Porque se matan Aunque ya estamos viendo Bueno y a esto Hay que agregarle Un elemento Se hablaba de que en 2012 Habían aproximadamente 100 personas privadas De libertad Y ahora van rondando Más de 250 Esto de por sí Ya genera Un nivel De problemática Ya es mucho más grande Ya no digamos Tomando en cuenta Que se están poniendo Pues bandos contrarios En las cárceles Eso es muy correcto Porque el hacinamiento En todas las cárceles Del sistema penitenciario Es tremendo Y sí efectivamente Entre 80 y 100 personas Sería la capacidad Máxima de una cárcel Entre comillas De máxima seguridad Como el infiernito Sin embargo hoy Con más de 265 personas Podemos ver que ya La situación ahí Va a ser tensa Sobre todo Con los que trasladaron Últimamente Que no son los más angelitos Son líderes Del barrio 18 Las autoridades dicen No fue un motín Y no vemos Acciones severas Su lectura es que Sí fue motín Sí Se perdió el control Ahora esto Yo creo que vamos En la misma línea Recordamos hace algunos años Que las autoridades Actuaron en una cárcel De operación Pavo Real Seguramente usted la recuerda Y hoy vemos funcionarios Que están Pues en diferentes problemáticas Incluso tras las rejas Por este movimiento ¿Es esto un atenuante Que hace que las autoridades No actúen con más fuerza Cuando ocurre un motín? Definitivamente que sí Pero en primera instancia Solo déjenme explicarles Por qué este motín No trascendió Como en otras ocasiones Que se vuelve algo sangriento Son sólo 25 paisas Aproximadamente Entre 20 y 25 paisas Los que quedan allí Por eso el grupo Que veíamos Es un grupo pequeño Por eso no hubieron Tomas de rehenes No hubieron muertes Y otras cosas Pero sí A raíz de la operación Pavo Real Precisamente Que yo creo que fue Muy oportuna en su momento Para retomar el control De una cárcel Como lo era la cárcel De Pavón Y con las consecuencias Legales Que las ex autoridades De gobernación De la Policía Nacional Civil Y del sistema penitenciario Tuvieron en ese caso Definitivamente ahora Hay mucha más cautela O miedo Por decirlo de alguna manera Bueno y la pregunta Que surge entonces es Si aquel día En Pavón Que usted lo está explicando Sí Las autoridades tomaron acción Y lograron contrarrestar El amotinamiento De ese día ¿Por qué entonces El sistema de justicia Los ha orillado Y ahora están siendo procesados Por algo que era seguridad En este momento nacional Bravo Entonces Las autoridades actuales Tienen miedo de eso Sí ¿Cómo el sistema de justicia Logra hacer esto Cuando se da por el bien De la nación Licenciado Talamonti Déjeme entender esto Gracias Vanesa y Andri Ustedes están poniendo El dedo en la llaga Fuertemente Porque aquí estamos Hablando de seguridad Y estamos hablando De una cuestión De seguridad nacional Es decir Yo estoy de acuerdo Con varios de los Twitter que ustedes leyeron Donde lo que nosotros Tenemos que hacer Como Estado Es controlar las cárceles Donde nosotros Lo que tenemos que hacer Con esos privados De libertad Precisamente Es aplicarles la máxima dureza Y en este caso ¿Cuál es la máxima dureza Que podemos dar Respetando inclusive Los derechos humanos? 23 horas de sombra Por una hora de sol Con todo Mientras nosotros Como Estado No nos animemos A hacer eso Y ahí se requiere Voluntad política Un cambio total En el sistema penitenciario Y ponerse los pantalones Para hacerlo Ellos nos van a seguir Teniendo de rodillas Y el Estado Y el Estado Y las autoridades Le van a seguir Teniendo miedo ¿Y pudiera haber Consecuencias Para nuestras autoridades Del sistema penitenciario Si es que Toman esas acciones Talamonti? Sí, claro Estamos hablando Obviamente de mareros Recordemos que dentro Del alto perfil Criminológico Que tenemos en Guatemala Están los mareros Tanto de MS-13 O sea Mara Salvatrucha Como de Barrio 18 Y por supuesto El narcotráfico Verdad que ellos Tienen todo el poder El dinero del mundo Y las armas Y la logística Para poder reaccionar En contra de las autoridades Del Estado Sin embargo No podemos Como Estado Realmente por seguridad De todos los guatemaltecos Seguir así Tantimoratos Entonces Si ahora La justificación De haberlos trasladado Precisamente A la cárcel del infiernito Supuestamente De alta seguridad Es para controlarlos Se tienen que empezar A ver esas acciones Para nosotros Es importante Conocer también Lo que piensan Las personas Que nos están viendo A esta hora Así que vamos a leer Algunos de los mensajes Que llegan ya A nuestra plataforma Giovanni Reyes Dice Sencillo Dejen los revueltos Ambas maras Dejen los revueltos Ambas maras Y que ellos decidan Que hacer con sus vidas Bueno Revuelto Después era una pregunta Para Lita Lamonti Luis F Donde quiera que vayan O estén Esas escorias humanas Van a formar problemas Extorsiones Asesinatos E intimidar a la población Dice Luis F Gabriel Fuentes Que maten ya A los mareros De esa cárcel Y que pongan La pena de muerte Bueno Y tenemos otro De los tweets Que ingresa Harris Dice Para retomar el control Lo idóneo Es militarizar Las cárceles Y aislamiento Total Ahora Vamos a partir Y aquí hay una pregunta Que a mí me surge Vanessa Con el primer tweet Que leías Que leías tú Pongámoslos juntos Dice Bueno Sería problema De los derechos humanos Si se ponen las maras juntas No Simple y sencillamente No se permitiría Aquí en Guatemala ¿Por qué? Porque inmediatamente Cuando se quieren hacer Esos movimientos Lo primero que hacen Los mismos pandilleros Como lamentablemente Tienen acceso A llamadas telefónicas Es interponer Una exhibición personal Y precisamente Ahí obviamente Llegan sus abogados Derechos humanos Y todo esto Y ahí queda resuelto El tweet Y queda resuelto El tweet Pero sí Esto que acaban Ustedes de leer En los tweets Es impresionantemente Cierto Porque Con toda la dureza Con todo el rigor De la ley Lo que decíamos Está bien Mientras solucionamos Como Estado de Guatemala Si se puede O no se puede aplicar La pena de muerte Que hoy es vigente Pero no positiva Entonces por lo menos En las cárceles Retomemos el control ¿Por qué? Porque Fíjense Solo en el fenómeno De extorsión Estamos hablando Que más del 60% De ese fenómeno Sale ahí De las cárceles ¿Qué pasa en Escuintla? Escuintla ya es un punto rojo Ahora tenemos Dos bombas de tiempo A dos kilómetros De distancia Alta seguridad Del infiernito Cerca de la granja Penal Canadá Donde se han dado Grandes fugas A menos de un kilómetro De ahí hay dos colonias Y encima de todo Escuintla ya como departamento Reporta un alto índice criminal Y criminológico Dios mío ¿En qué estamos pensando Para tomar esas medidas? Ahora otro de los temas Que normalmente se ponen Sobre la mesa Cuando ocurre Una de estas cuestiones Es la lentitud Con la que se trabaja Por el aspecto judicial Hay muchas personas Porque vemos en los tweets Y normalmente la gente dice Bueno, la gente que está en la cárcel No tiene derechos Perdió derechos Es parte de lo que hemos leído Pero no es cierto Muchas personas se encuentran Incluso por delitos menores ¿Y qué pasa con esos casos? Que pasan años y años Y saben No sé si en su desesperación Primero las personas Empiezan a hacer vínculos A generar redes Porque tienen que alimentar Incluso a sus familias afuera Y termina siendo Una escuela de delincuentes Una universidad de delincuentes Correcto lo que ustedes dicen Saben Aquí hay un gran problema Dentro de varios Que hay en el sistema penitenciario De los casi 22 mil privados de libertad Más de 9 mil 600 Están en privación de libertad preventiva Pero miren Muchos de ellos están tal vez Porque un incidente de tránsito menor Por cuestiones de pensión de alimentos Que de todas maneras Estando en la cárcel No le van a pagar la pensión a sus hijos Entonces Menos Menos todavía Lo que tenemos que hacer Es hacer una revisión real Todas las instituciones De seguridad y de justicia Organismo judicial Ministerio público Defensa pública Penal Por supuesto El sistema penitenciario Con el apoyo De la policía Tenemos que dejar Estar viendo como eslabones Independientes El sistema Y empezar a poner un sistema Completo Como una cadena Se va al tiempo Como agua entre los dedos Solo una pregunta De respuesta muy rápida Hay un video Que nuestros compañeros de producción Pusieron antes de la entrevista Este video Sale de la cárcel De la celda Es el video Que está circulando ¿Cómo entra el teléfono ahí? Es un teléfono Que graba muy bien Porque el audio Está bien grabado Además Hay llamadas Que salen de las cárceles Todavía Licenciado Talamonte ¿Y por qué no se ha puesto El bloqueador de señal? Puedo aplaudir Por esa pregunta Si los bloqueadores De señal celular Costaron 25 millones A este país 25 millones Solo funcionaron En el tiempo En que su servidor Los puso a funcionar Como director Del sistema penitenciario Vale resaltar Que usted fue director Del sistema penitenciario Sí La cárcel de alta seguridad El infiernito Tiene 3, 4 bloqueadores De señal celular De ahí no debería salir Ninguna llamada Número uno Número dos Es delito Porque ya está penado Por ley El que nadie Ni siquiera privado de libertad Mucho menos un trabajador penitenciario Pueda tener un teléfono Ahí adentro Entonces La pregunta es esta Muy buena La respuesta es una Corrupción Y falta de control ¿Y qué podemos hacer al respecto? Porque es lo que decimos siempre Pero ¿Por qué extorsionan desde ahí? ¿Por qué llaman desde ahí? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer? Las soluciones Deberían de ser hasta tan simples Como la siguiente ¿Por qué la gente Entra a teléfonos celulares a aproximadamente 200 quetzales Que se le paga Ayer lo decía El programa de expedientes Precisamente A los guardias Para entrarlos Simple y sencillamente Porque ahí adentro Hay tomacorrientes Bueno, claro Deberíamos de eliminar Eso que es tan sencillo Vamos a llegar a sus conclusiones En 30 segundos Pero déjeme poner este video Que mis compañeros de producción Ya lo tienen Dura 5 segundos Veámoslo por favor El video Porque es necesario Que usted lo vea en casa también Vea este video Pero hay que darle Hay unas pintas Que le peguen con hierro Con el hierro Que no confunda las cosas Que nos queremos ir a la Las preguntas son muchas Pero ya no hay tiempo El licenciado Talamonti Tiene que despedirse Con sus conclusiones Pero sale el video De la cárcel Con imagen y audio nítido Con imagen nítida Audio nítido Se filtra las redes sociales Alguien tiene acceso A las redes sociales Se filtra nítido Y de oficio Debería el ministerio público Por supuesto Investigar esto Y 25 millones Acostado a la señal Las antenas bloqueadoras de señal Bueno ¿Cuáles son sus conclusiones? Rápidamente Un dato Cuando esas antenas funcionaban En dos meses 62% Bajó el índice Del delito de extorsión ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el año 2009 Y después estarán apagadas O no funcionan O se les juega la vuelta Esto de oficio Lo debe investigar El ministerio público No es posible Conclusiones Claro que sí Rápidamente Al estado de Guatemala Debe retomar El control de las cárceles El sistema penitenciario Ahora tiene ahí 164 165 mareros Pues entonces Con los tres anillos De seguridad Ejército de Guatemala Policía Nacional Civil Guardia Penitenciaria Y grupo élite De la Guardia Penitenciaria A entrar con todo A quitarles todo A no permitirles Absolutamente nada Una cárcel Con que tomemos el control En una cárcel Y el infernito Es la oportunidad Del día de hoy Ya podemos pensar En las otras 21 No podemos arreglar Todas de un solo Arreglemos una El infernito de la primera No se diga más Julio Talamonti Muchas gracias Por acompañarnos Gracias por ese análisis Que nos amplía El panorama Y a usted en casa Gracias por participar Le recordamos Le recordamos que el hashtag TdMotinCárcel Está habilitado Para que nos diga Lo que piensa al respecto Breve pausa Y volvemos En minutos Le diremos Por qué una escuela De San José Pinula Fue evacuada Además hospitales Roosevelt Y San Juan de Dios Intentan volver A la normalidad Gracias por continuar En compañía de Telediario Y sobre todo Muchas gracias A las personas Que activamente Han estado participando Con nosotros A través de la red social De Twitter Nuestro perfil ArrobaTelediarioGT Ha estado recibiendo Varios mensajes A través del hashtag TdMotinCárcel Y en este momento Vamos a leer Algunos de los mensajes Vamos a leer Algunos de los mensajes Aquí están los tweets De ustedes Que han participado Esta noche Aquí en TdMotinCárcel Ese es el hashtag De la noche Amilcar Keller Dice lo siguiente Mejor manden al ejército Con francotiradores Ya que la policía No puede poner orden Esa es la opinión De Amilcar Keller Leemos otro más En este momento Hospi Morales Se deben de cambiar El tipo de cárceles Tomen nota De las cárceles De Estados Unidos Vamos con otro tweet Otro tweet Siempre Hospi Morales Dice A los más peligrosos Una hora de claridad Y 23 bajo tierra Bueno Lo decía Julio Talamonti Hace un momento En la entrevista Talamonti decía Hora de oscuridad Pero Hospi Está proponiendo bajo tierra Es otra cosa Pero bueno Marvin Ventura Pena de muerte Para pandilleros Como quiere el gobierno Como quiere el gobierno Que se lo pide el pueblo Vamos con otro De los tweets Robert Hernández Dice Pregunto Que hace la procuraduría Cuidando estas lacras Reactiven La pena de muerte Ya Uno más Amarilis Hernández Sería bueno Que el gobierno Buscara algún terreno Donde los presos Trabajaran las tierras Y los cultivos Y así Ganarse su comida Gracias nuevamente Por su participación Por estar con nosotros A través de la red social De Twitter Te demo Team Carcel Participe usted A través de este hashtag Vamos a la pausa Y ya volvemos Una amenaza de bomba Provocó alarma En una escuela De San José Pinula Los alumnos Fueron evacuados Mientras las autoridades Realizaron Una minuciosa La inspección Padres de familia Angustiados Y preocupados Porque sus hijos Llegaron a muy tempranas horas A la escuela Número uno Del municipio De San José Pinula Luego de localizar En el interior Del centro educativo Una carta Con amenaza de bomba Por presuntos pandilleros Del barrio 18 Pues se escuchó Como que había una bomba En la escuela Número uno ¿Verdad? Y como aquí en San José Hay un canal También de la población Entonces Ahí salió la noticia Que teníamos que venir A recoger a los niños Que estuvieran Los papás Estuvieran niños Aquí en la zona uno Entonces se alarmaron Y todos vinieron A traer a los niños Y se puso muy complicado Vinieron los bomberos Y todo ¿Verdad? Porque como se trata De la vida De los hijos de uno ¿Verdad? Entonces eso sí Lo pone a uno En qué pensar ¿Verdad? La intimidación Se volvió viral En el lugar Por lo que padres Maestros Y alumnos Del plantel Número dos De ese municipio Suspendieron Las actividades Del carnaval Y decidieron Evacuar las instalaciones Para evitar Algún inconveniente Es preocupante Pero primero Desconfiamos en Dios Que no pase nada ¿Verdad? Y confiamos en que Sea solo una amenaza Y que no haya Nada Nada serio Agentes de desactivación De armas y explosivos Se presentaron al lugar Para localizar A la supuesta bomba Donde se determinó Que todo era Una falsa alarma El ministro De educación Insiste en que Las amenazas Son producto De la psicosis Y el temor Que grupos criminales Pretenden causar En la población Guatemala Y relegó El cuidado De la población Estudiantil Al ministerio De gobernación Y a padres De familia Bueno Bueno en principio La seguridad No es una responsabilidad Del ministerio De educación La seguridad Hay entidades Responsables De esa función En el estado De Guatemala Y ellos tendrán Que ayudarnos A que nosotros Garanticemos A los padres De familia Esa seguridad Sin embargo Yo invito A los padres De familia A que no perdamos La calma A que nos ocupemos De la seguridad De nuestros hijos Llevándolos Enviándolos A través De personas Adultas Agregó Que continuarán Trabajando Con el programa Escuelas Seguras Mientras tanto Estas son sus consideraciones Yo más bien Creo que Lo que se está dando Es una falsa alarma Se está generando Una psicosis Y yo ahí Invito a los padres De familia A que colaboren En el sentido De que no se dejen De llevar Por este tipo De situaciones Nosotros Haremos nuestra parte Trabajaremos Fuertemente Para garantizar Que la estadía En el centro educativo Sea una estadía Agradable Una estadía Para el aprendizaje Y aseguró Que padres de familia Son capacitados Para evitar Que niños Ingresen objetos No permitidos A los centros educativos Como una medida De seguridad Y es que Una nota firmada Por la Mara 18 Fue lo que alarmó A las autoridades De educación Pues esta indicaba Que en la escuela Luis Víctor Ramírez De San José Pinula Había una bomba Esa situación Obligó a los agentes De la PNC A reforzar la seguridad En todas las escuelas Aledañas Luego de la amenaza La directora Y los maestros De la escuela Evacuaron a los estudiantes Minutos más tarde Confirmaron que esto Era falso Sin embargo Para no lamentar Una tragedia Exigieron más seguridad A través de un comunicado Interinstitucional Entre el Mineduc Y la PNC Porque existen amenazas Por los pandilleros Del barrio 18 Pausa y en breve Estamos de vuelta Quédese En minutos Aumenta seguridad En hospitales Roosevelt y San Juan De Dios Continuamos con más Los servicios En la consulta externa De los hospitales Roosevelt y San Juan De Dios Fueron habilitados Nuevamente Pero persiste el temor Por los posibles ataques Por medidas de seguridad Las autoridades Del hospital Roosevelt Tomaron la decisión De cerrar la consulta Externa El pasado viernes 24 de febrero Sin embargo Esta semana Tomaron la decisión De habilitarla nuevamente Pero esta vez Con una patrulla De la PNC De planta En las afueras Del nosocomio Las medidas de seguridad Implementadas En el hospital Se deben a la amenaza Que enviaron los pandilleros Del barrio 18 Por ello El Ministerio Público Pidió apoyo A la Policía Nacional Civil De reforzar la seguridad En varios edificios públicos Entre estos El Roosevelt Y el San Juan De Dios De momento Se desconoce Durante cuánto tiempo Se implementarán Dichas medidas De seguridad Porque las amenazas De los pandilleros No se han cumplido Pero tampoco Se descartan Continúan las reacciones Por parte de organizaciones En contra De aquella organización Extranjera Que vino a Guatemala A promover el aborto El polémico Barco del proaborto Ya zarpó de Guatemala Desde el pasado sábado Sin embargo Las reacciones En su contra Continúan Esta vez Por parte de la asociación La familia importa Pues asegura Que la institución De contactar La embarcación Holandesa Women on Waves Continúa operando En el país Esto A raíz Que el número Habilitado Para mujeres Interesadas En abortar Sigue activo Eso si nos preocupa Porque siguen Teniendo injerencia Aquí en Guatemala Y las autoridades Aún no han hecho nada Para poder terminar Y cortar Ese canal de comunicación Que ellos vinieron A poner en el territorio Nacional La organización La organización mundial De la salud Reporta que anualmente En Guatemala Se practican Un promedio De 65 mil abortos Ilegales Considerados La quinta causa De mortalidad materna Sin embargo Se cree que la ONG Internacional Disfraza su servicio Como eficaz Y fuera de peligro Y no le interesa La salud de la madre La manipulación De estas cifras Es parte De toda una estrategia Para hacernos creer Que la disminución De la mortalidad materna Y las condiciones De mejoría De la salud De la mujer Van a Van a mejorar Por la práctica De abortos Cuando que el aborto Es una práctica Invasiva Intrusiva Química O física En el cuerpo De la mujer Que muchísimas veces Y por ejemplo A nivel de Estados Unidos Está ampliamente denunciado Termina en la muerte De la mujer Aunque se le llame Aborto seguro Y legal Por estas consecuencias La organización Rechaza y solicita La cancelación De las instituciones Guatemaltecas Que aceptaron el arribo De este barco En aguas Del territorio nacional Así como reafirman Su denuncia Ante el ministerio Público Contra Women Always Un hombre iba Rumbo a Estados Unidos De forma ilegal En el municipio De Ocos Del departamento De San Marcos Fue sorprendido Por pobladores Del lugar Confundiéndolo Con un robaniños Este iba a ser Vapuleado O quemado Por los pobladores Del lugar Pero una conversación Entre los agentes De la policía Nacional civil La alcaldesa E integrantes De Cocode Evitó Que él muriera Los hermanos José Jorge Manuel Quinteros De 19 años Y José Manuel Quinteros De 26 Fueron capturados En un allanamiento En el municipio De Chinautla Por ser los presuntos Asesinos De una pareja Los señalados Dejaron a sus víctimas Degolladas El pasado 15 de octubre 2016 En el kilómetro 12.5 De Santa Cruz Chinautla Vamos a leer Unos tuits Que llegan A nuestra bandeja Aquí en el twitter De arroba El telediario A estos delincuentes Siomara Dice El pueblo de Guatemala Ya basta de violencia Hoy son otras Las víctimas Mañana podríamos ser Nosotros Gracias por participar Con nosotros Hacemos una breve pausa Y pronto estamos de vuelta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiempo de la información deportiva En la jornada del fin de semana Otra vez la afición Chiva Demostró que es la que mejor O con mayor cantidad De público Llega a apoyar a su equipo Vamos a los ingresos Que nos dejó La jornada del fin de semana Luego de realizarse El juego reprogramado De la jornada número 8 Entre Chivos y Rojos Este encuentro Reportó el mejor ingreso De la jornada futbolera Del fin de semana Con un total de 7,780 aficionados En el Mario Campo Seco Dejando el juego Entre Malacateco Y el equipo de Guasatoya Con el menor ingreso De aficionados Con un total de 615 seguidores Bueno, gracias Pedro o Saúl Ramírez Por los deportes Vamos a leer Los últimos tuits Que usted ha enviado Con el hashtag TdMotinCárcel Cristian dice Y si Imitamos a los de Singapur Y arrancamos La delincuencia De raíz Desde políticos Corruptos Vamos a leer Otro más Alberto Miranda Estas personas Están pidiendo A gritos La pena de muerte Vamos con otra Dice Es hora De que las autoridades Pongan orden O acaso son Los delincuentes Los que mandan No nos dejemos intimidar Dice Victoria Veamos uno más Carlos Boch Dice señores Tanto alboroto Que se maten solos Y el pueblo Quedará en paz Gracias a usted Por participar activamente Con nosotros Por brindarnos Y dejarnos conocer Su perspectiva De esto Que ocurrió Esta problemática Que ocurrió En esta jornada Y gracias Por su sintonía Y preferencia Y recuerda Que aquí en Telediario Usted tiene voz Por eso es que leemos Los comentarios Que usted nos envía Sus tweets A veces participa También a través De la red social De whatsapp E igualmente Leemos lo que usted dice Así es que Todos los días Cuando haya una participación Así Usted es libre De hacerlo Y aquí Leemos sus comentarios Nos vamos directamente Al set De combate Te parece Vamos a combate Adelante Buenas noches